Usted está en Mundo Norte Radio. Me la toco de primera voz y querés la agarrar. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Buenas tardes amigos, bienvenidos a ADN Deportivo. Y como todos los miércoles a partir de las 15 horas, estamos en mundonorte.com.ar También salimos por elperiodista.com.ar Y también salimos por prensasur.com.ar Esta es la emisión 375 de nuestro 17º año consecutivo. 166 días de un aislamiento forzado. Y el panorama no es nada positivo. Pero bueno, seguimos trabajando. Como siempre. Y en esta oportunidad le hemos hecho una entrevista al capitán de fútbol del country Los Lagartos. Michael Alcázar. Es la nueva dirigencia. Esa dirigencia que asoma en la mayoría de los country. Yo estimo que es el futuro. Así que Michael nos cuenta todo lo que tiene que ver con el fútbol de Los Lagartos. Yo le pido a mi amigo Román Reynoso, por favor, que presente a nuestros sponsors y dé inicio al programa. Muchas gracias. Mi hijo estaba todo el día con la Playstation. Pero ya lo arreglé. Ahora tengo una para mí. El ahorro Sapiens siempre está canjeando puntos superclub por premios increíbles. Las grandes relaciones te hacen evolucionar. Tarjetas Santander Río y premios superclub. Grandes relaciones, grandes beneficios. Consulta términos y condiciones en santanderrio.com.ar. Los accionistas del banco limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas según ley 19.550 y 25.738. Accesorios Parque Patricios. Autopartes. Accesorios. Partes de carrocería. Venda por mayor y menor. Envíos al interior del país. Avenida Caseros 3.507 al 3.509 Capital Federal. Teléfono Fax. 4-922-7431. 4-923-8631. Laboratorios Adox. Especialista en cuidados críticos. 0800-888-9229. www.adox-mediosa.com.ar. Asociación Intercountry de Fútbol Zona Norte. Los mejores torneos amateurs del país. Página web www.intercountryfutbol.com.ar. O www.if.org.ar. Basigalup y hermanos. Radiocomunicaciones. Para rayos. Venta y alquilar de handys. Asesoramiento sin cargo. Rosetti 2.128 Capital Federal. Teléfono 4-523-6000. www.basigalupi.com. Hijos de fundadores y amigos de Santa Rita. Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Desde Bulón Surmer. Distrito de San Isidro. Acompaña al Deporte Amateur. Rubén Juro. Rubén Juro. 40 años distribuyendo hilados manuales de LHO. Teléfono fax. 011-47-60-6508. O al 011-47-60-9141. www.rowenjuro.com.ar. BN. Venta por mayor y menor. Todo para el deporte. Indumentaria y accesorios deportivos. Se confecciona indumentaria personalizada para equipos. Boxeo, natación, rugby, básquet, fútbol, hockey, volei, patín artístico, running, remeras y buzos de egresados. Alejandro Forte. Comunicate al 11-23-51-91-90. Te esperamos en General La Madrid, 194, Bulogne. Búscanos en Facebook como BNDeporte Lantella. Comunicate con nosotros por e-mail. Indumentaria y accesorios b.n.outlook.com o alejandroforte.gmail.com Estamos en contacto con Malke Alcanzar. Malke es el capitán de fútbol del country Los Lagartos en una gestión nueva. También lo ha iniciado con éxito. Ya nos va a contar Malke lo del año pasado. Y bueno, preguntarte cómo estás Malke con este aislamiento forzado, digamos. ¿Cómo lo estás llevando vos y cómo está la gente de fútbol con este tema? Bueno, Omar, muchas gracias por el contacto y por la entrevista. Mi nombre es Michael Alcázar Echeverría. Soy capitán de fútbol de Los Lagartos Country Club. Lidero la gestión del equipo, la cual iniciamos el año pasado, en el 2019. Asumimos el primero de junio como parte de una dirigencia nueva en el club. Un poco más joven que el estándar de las anteriores gestiones. Y también por un cambio generacional tenemos una mirada distinta. Una mirada distinta que se basa y pivotea sobre los logros y acompañando los logros de los capitanes anteriores. En mi caso y en el caso extendido del directorio, acompañando los logros de los directores anteriores. Y le sumamos una intención de ayornarnos a los tiempos que corren. Especialmente este año, el año pasado y este, que se cumplieron en realidad el 50 aniversario de la fundación de Los Lagartos Country Club. Que ocurrió en septiembre de 2019. Todo este año, hasta septiembre de este año, estaríamos bajo este contexto tan difícil que nos está pasando. Pero estamos celebrando los 50 años de nuestro querido club. Bueno, con respecto a la asunción del equipo nuestro en fútbol, tenemos una mirada integradora. Integradora, transversal en todas las categorías que manejamos. Y bueno, nada, al horario de la entrevista iremos comentando algunos de los éxitos que vos comentaste. Que para nuestra comunidad son importantes. Son éxitos y también, hablando de los cambios que está teniendo el club, tienen mucho impacto en nuestra comunidad y en nuestros vecinos. Algunos de ellos son sociodeportivos. Y los consideramos a partir de una mirada distinta, que son parte de nuestra comunidad extendida. Como también algunos desarrollos inmobiliarios, barrios privados que son vecinos del club, con los cuales estamos en contacto y con los cuales tratamos de buscar lugares comunes. Con respecto al ASPO, al aislamiento preventivo, social y obligatorio, ha sido un evento extremadamente duro, muy largo. Ha tenido mucho impacto en nuestros jugadores de todo tipo. Y cómo lo hemos manejado, básicamente con entrenamientos por Zoom en las distintas categorías. En cadetes, en juveniles y en selección. Básicamente tuvimos un impacto, una participación muy fuerte al principio, muy muy fuerte. Pero después con las paulatinas extensiones del ASPO, fue cayendo la participación en cantidad, no así en intensidad, pero en cantidad de gente, de jugadores, porque es natural. Es una situación que nos afectó y no se puede mantener el tipo de interés y atención durante tanto tiempo y bajo estas condiciones. Ahora tenemos, a partir del 24 de agosto, que cambió la provincia de Buenos Aires, cambió la normativa. Tenemos algunos jugadores, aisladamente, están realizando entrenamientos en forma individual, en espacios comunes, como indica la autorización. Pero nosotros hasta ahora no tenemos información de cuándo podremos regresar al entrenamiento grupal y cuándo podremos volver a entrenar en grupo o con un protocolo. Hemos presentado a la municipalidad nuestro protocolo para el regreso de los entrenamientos, pero aún sin respuesta. Contanos, por favor, cuál es la diferencia entre Capitanía de Fútbol y su Comisión de Fútbol, como existe en la mayoría de los countries. Y cómo se lleva, en la parte anímica, el tema de que los jugadores de fútbol, en este caso, más que nada, los jóvenes, los menores, que hace tanto tiempo, cinco meses, estén encerrados en su casa prácticamente, porque no tienen colegio, no tienen deporte y no tienen la posibilidad ni siquiera de salir a caminar por el country. Contanos, por favor, Michael. Bueno, con respecto a la diferencia entre Capitanía y su comisión, la opinión que puedo emitir es por los casos que conozco y que he conocido. Básicamente, las subcomisiones en líneas generales, ¿no? Están más abocadas a la programación, al diseño de las actividades, a la dirección y responsabilidad de esas actividades y la comunicación con el socio, con el asociado. La Capitanía de Fútbol, de la manera que lo tenemos diseñado y por este estatuto en el club, incluye todo lo anterior, la programación de las actividades, el diseño de las actividades, la coordinación, dirección y responsabilidad de todo lo que pase con el fútbol. Pero a eso le agregamos la responsabilidad sobre los costos, el control de los contratos, la asignación de los contratos tercerizados, como por ejemplo la empresa que nos da el servicio de entrenamiento y los entrenadores. Nosotros también hacemos la presupuestación anual de las inversiones que se tienen que hacer y después controlamos, realizamos el control de ejecución de inversiones. Siempre con una supervisión, obviamente, del directorio, directamente sobre nuestra gestión. Después, con respecto a los ingresos, somos responsables de los ingresos, de ahí a su vez también somos responsables de la fijación de las tarifas en nuestras actividades, las que son aranceladas, hay otras que no son aranceladas. En el diseño de cómo está armado, la capitanía de fútbol está en el estatuto. En algunas gestiones, cuando en el directorio hay un director de fútbol, la gestión es más compartida con el directorio. Es decir, esta persona, el director de fútbol, asume algunas responsabilidades como es propio de la gestión, pero cuando no hay un director puro de fútbol o directores puro de fútbol, el resto de la gestión va directamente sobre la capitanía y el equipo, el equipo de capitanía. Bueno, con respecto al impacto psicológico del ASPO, del aislamiento social, del preventivo y aleatorio, que nos está tocando vivir y sufrir, hemos visto que esto ha sido un evento novedoso, nadie se lo esperaba, no estábamos preparados para esto. Se ve que los más grandes, los más grandes, tenemos resiliencia para aguantar una cosa así, pero los chicos, las divisiones que son más chicas, los menores especialmente, los jugos infantiles, creo que ahí, para la opinión y por lo que hemos visto, y en menor medida los cadetes, pero los cadetes lo canalizan de otra manera, ahí se está viendo el mayor impacto en los chicos, está apareciendo el estrés, está apareciendo algo de ataques de pánico, las distorsiones alimentarias, distorsiones de sueño. Nosotros como capitanía, estamos a través de nuestros entrenadores, tratando de detectar si encontráramos en las actividades pocas que tenemos, que son más bien por internet, o hablando con los chicos, día Zoom y los entrenamientos, se habla, se está atento para ver con los padres. En la primera línea, siempre con respecto a esto, están los colegios, la escuela, ellos son donde detectan este tipo de cosas en forma cotidiana. Digamos que nosotros funcionamos como fútbol, es como que somos una segunda línea de contención, estamos detrás de esta situación. En cuanto a los juveniles y selección, no hemos visto tanto impacto, ya son grandes, tienen maneras distintas de comunicarse, hemos visto solamente algunos desordenes alimenticios, que seguramente vamos a poder corregir, va a costar, como los grandes, y que los grandes, en general los niños, están con más desordenes alimenticios, alimenticios que el resto. Bien, con respecto al impacto, nosotros como cantristas, tenemos un impacto muy fuerte, porque estamos acostumbrados a un nivel de libertad residencial mayor, que el resto de la población. Nosotros estamos acostumbrados, a movernos en el ámbito de nuestro club, con libertad, sin tanto, digamos, con un acostumbramiento, en un lugar seguro, y demás. Y esta situación ha sido que los servicios mismos de seguridad que tenemos nosotros, nos han, digamos, extremado el control, y por eso nosotros como cantristas tenemos más impacto. Estábamos, en relación con nuestros vecinos de fuera del barrio, que tienen menos control que nosotros mismos. Hemos tenido prácticamente, hay clubes, hay barrios que conocemos, que recién en otras jurisdicciones, se han dejado salir a caminar hace 15 días, por ejemplo. Pero, bueno, esto no se da por una cuestión que a nuestros directores les haya nacido, o quieran hacerlo. En realidad, esto es una definición del ASPO, y además una ejecución del ente municipal que nos gobierna, ¿no? Que no es habitual que un ente municipal pueda ejecutar acciones de control sobre las libertades. Pero, bueno, esta situación es excepcional y lamentablemente estamos en esta situación y esperemos que se pueda resolucionar lo antes posible. Michael, contanos, por favor, porque, bueno, esto está el pescado sin vender, como quien dice, como no empezaron los torneos, pero, ¿cuáles son las categorías que tienen para este año, digamos, o el año que viene? porque esto yo creo que ya lamentablemente hay un hecho que no se puede modificar. ¿Cuáles son las categorías con las que cuenta Lagartos? ¿Y quiénes son los profes, los directores técnicos? Si tiene profesor de educación física y directores técnicos. Ahí hay una noticia que tienen ustedes que una persona muy querida en el fútbol de intercantry se pasó a Lagartos y ¿cuál es el proyecto que tiene Lagartos en cuanto a fútbol? con la base que tiene porque, bueno, Lagartos tiene un potencial muy importante en calidad humana, en cantidad de jugadores y algunos logros, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuáles son las categorías? ¿Quiénes son los técnicos? Si hay profes de educación física y ¿cuál es el proyecto que tiene Lagartos en fútbol? Buena pregunta, Omar. en cuanto a antes de hablarte de las categorías de este año y las que pensamos el año que viene y demás, vamos a te voy a comentar cuál es el proyecto del fútbol de Lagartos. Básicamente, lo que nosotros estamos implementando es una mirada global en los cuales estamos tratando de unificar nuestra nuestra actividad y apuntarla más a buscar lo que es integrarnos totalmente a la actividad de la AIF. Es decir, de juveniles hacia adelante estamos tratando de unificar todas nuestras actividades, todos nuestros socios a la AIF. Por lo cual, hemos empezado una campaña intensa en anotar absolutamente a todos los jugadores de fútbol en la asociación. Esto para cambiar una tendencia que Lagartos no tenía de anotar a sus accionistas o sus propietarios y cuando llegamos al momento de armar los padrones prácticamente no teníamos nadie a pesar de que tenemos grandes jugadores grandes camadas muchos de ellos no estaban anotados e incluso de senior para arriba tenemos muy pocos socios anotados pero porque no se le prestó atención de esa manera nuestro club siempre fue con una mirada más centrada en el golf la mirada de que ahora tenemos es organizar no ser una luz de grandes equipos que llegaron a la asociación y tuvieron grandes temporadas con grandes equipos incluso llegando a ganar nuestra camada más famosa entre el 2012 y 2016 dos copas interligas grandes campañas pero no sostenible en el tiempo eso lo venimos a cambiar y ese es nuestro proyecto de este de fútbol que queremos cambiar y queremos ingresar con distintos equipos y mantenerlos en el tiempo para que nuestros nuestros socios puedan participar de todo el gran torneo que tiene la asociación bueno las categorías que en línea con eso las categorías que nosotros teníamos en este lamentable 2020 lamentable en cuanto a desarrollo de la actividad de fútbol era teníamos el equipo que salió campeón en el 2019 de la apertura en la selección categoría D la selección A categoría D salió campeón y subcampeón en el clausura en el 2019 que ascendió a la C teníamos el equipo completo S y lo estábamos presentando fusionado con cuatro jugadores de la casualidad del barrio de la casualidad iba a ser una fusión lagartos verde este veníamos habíamos hecho una pretemporada excelente y nada estábamos listos para para encarar el torneo habíamos hecho algunos algunos amistosos incluso con algunos encuentros con mapuche de la categoría que los que fueron muy positivos tuvieron dos amistosos y dos dos victorias y bueno nada nos agarró la pandemia después el segundo equipo que teníamos anotado para el 2020 era la selección lagartos blanco que sería una debutante que ingresaba en la categoría selección D hay jugadores con experiencia algunos campeones de copa interliga que se iban a integrar en ese equipo y también muchos chicos que son que juegan en juveniles un equipo que tiene mucho para desarrollar tiene mucho potencial hay dos jugadores increíbles de 16 años que iban a hacer que ese equipo realmente sea una novedad hicimos una campaña muy fuerte para inscribir socios en esa categoría 26 nuevos socios para ese equipo así que nada fue es una promesa es una promesa de buen fútbol de buena dedicación y de crecimiento esos son los dos equipos que nosotros teníamos previstos para el 2020 para el 2021 el 2021 nosotros tenemos un plan muy agresivo también el 2021 vamos a presentar nuestro nuestro equipo de juveniles que va a participar en juveniles a tenemos una en principio lo intentamos hacer este año pero no logramos una fusión porque somos bastantes somos bastantes jugadores pero no los no tan pocos como para ser atractivos para otros clubes porque era tanta la cantidad pero necesitábamos un staff bastante estable y algunos de nuestros juveniles como te comentaba Omar juegan en las selecciones por lo cual el año que viene que incorporamos una serie de cadetes que pasan a ser juveniles con muy buen pie sería ya estaría consolidado nuestra categoría y el 2021 presentaríamos el equipo completo quizás vamos a ver si aparece una fusión agradecido pero quizás totalmente armada con un equipo de lagartos la verdad que esos chicos tienen un lindo recorrido y va a ser interesante su debut y probablemente bueno juveniles seguramente probablemente estamos analizando la opción que es muy fuerte ya hay un acuerdo grande con muchos de los jugadores ahí presentaríamos equipo fusionado en Mayores Juniors Mayores Juniors sería nuestro gran desafío del 2021 porque ese equipo tiene la base de la generación que ganó si no me equivoco son ocho nueve títulos entre el 2012 y el 2016 que en realidad algunos siguen jugando en selección en nuestra máxima selección pero en la selección C pero son tres o cuatro en este caso volvería toda esa camada volvería a juntarse y se presentaría en Mayores Juniors el año que viene estamos trabajando para eso estamos estamos trabajando fuerte para eso hay un preacuerdo con la gran mayoría de los jugadores está en desarrollo digamos pero a los jugadores la verdad que les les llama muchísimo muchísimo la atención poder volver a enfrentarse a nuestros grandes rivales de Hindú de Miraflores de Cuba que que están en la categoría y la verdad que nos nos gustaría volver a verlos en nuestras canchas y en otra categoría veremos si esa posibilidad termina de confirmarse es la prioridad número uno de la capitanía para el 2021 junto con los juveniles y consolidarse con las otras elecciones por supuesto ese es el plan que tenemos para el 2021 después con respecto al staff al staff técnico a lo que lo que estamos desarrollando nosotros empezamos el el 2019 con una modificación logramos un contrato por por dos años con con tiempo de deportes que es nuestro prestador de los servicios de entrenamiento y lo que hicimos fue para este 2020 incorporar una figura nueva bueno el entrenador de la de la selección C y de los de los cadetes se llama Fernando Goroso es un entrenador ya tiene pasado con el club hace unos años que está tomó la selección la máxima este año y viene de hacer este juveniles y selección en Puerredón hace unos cuantos años la verdad que Fernando está haciendo una excelente gestión y bueno después tenemos al hermano de Fernando que es entrenador de arqueros que es una nueva actividad que tenemos que acumula la categoría de selección juveniles y cadetes y el entrenador de arqueros está en forma paralela transversal a todos los entrenadores que tenemos luego se incorporó la gran incorporación del 2021 que es una persona muy querida en el ambiente intercountry es Federico Grill Federico fue entrenador mucho tiempo de muchos años de la ADE y de distintas categorías en San Diego pudimos convencerlo de nuestro proyecto y lo trajimos y bueno Federico está actualmente a cargo de los juveniles de la transición de los juveniles y del manejo de los juveniles y de la selección categoría D de lagartos le hemos dado la responsabilidad y el trabajo en reconvertir y en hacer la transición de nuestros jugadores a la selección el crecimiento hemos visto que con las capacidades que tiene es especial para ese trabajo también Federico al conocer tanto y al haber enfrentado tantas veces a lagartos y conocer también a sus jugadores porque es un estudioso que sabe estadísticas de los partidos y nada me ha tocado hablar con él mucho 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 del tema va a tomar la dirección técnica de los mayores junior para el 2021 sabe cómo juegan todos los pudo vencer en el 2016 que quedamos campeones en uno de los en ese año en la A cuando San Diego salió campeón y los conoce absolutamente todos así que nada será un lindo desafío esta vez en la vereda en frente tratar de dirigir a estos a estos chicos tan talentosos y con tan buen pie vamos a una pausa Román por favor gracias a los Because, because I love you It's strong to say I don't think of you Cause when you say these things You know it makes me blue Give me one kiss and I'll be happy Just, just to be with you Give me, give me a chance to be near you Because, because I love you Give me one kiss and I'll be happy Just, just to be with you Give me, give me a chance to be near you Because, because I love you Because, because I love you Very interesting the actuality and the project of Lagarto In terms of football But, as well as Lagarto has an important potential in terms of the human group in football También tiene lo que es esta infraestructura Un importante desarrollo Y que seguramente tu capitanía va a tratar de optimizar todo eso Lagarto tiene por empezar Yo conozco dos canchas de fútbol Una muy buena tribuna Este Vestuario cerca de la cancha Que es lo más importante Y el house Que también está cerca de la cancha Contanos, por favor, Michael Si hay algún proyecto en cuanto a modificación de infraestructura en Lagarto Lo que es fútbol Bueno, como comentabas Nosotros Al ser un equipo que participó en forma constante durante muchos años en el torneo de la IF Hemos tenido posibilidad de tener una estructura importante, relevante Nuestros capitanes anteriores Que desarrollaron las 35 hectáreas donde se encuentran las canchas de fútbol Lograron la estructura, lo fundamental De una institución como la nuestra En lo que es fútbol Que es la infraestructura básica Las canchas, la tribuna, el house, los vestuarios Bueno, ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es potenciar todo eso Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, nosotros, bueno Las tareas de mantenimiento que se pudieron consolidar el año pasado Para poner las instalaciones en uso como tenían que estar Se logró hacer mantenimiento de vestuarios y de tribunas Este año La verdad que estamos también con mantenimiento Estamos haciendo una reparación grande de riegos en dos de las canchas En la 1 y la 2 Que son las que nombraste como que conoces Tenemos una cancha auxiliar número 3 Que fue inaugurada en el periodo de gestión de un gran capitán Que nosotros tuvimos que es Norberto Hernando Esa cancha actualmente está en unas excelentes condiciones La cancha número 3 Se instalaron los contensores de pelota Y se está habilitando esa cancha número 3 para la IF Tenemos dos habilitadas Esta sería la tercera cancha habilitada en la IF Después tenemos tres canchas de 7 Que usan en distintas actividades Lo que es el fútbol Y después inauguramos hace poco una cancha de 8 Nosotros tenemos una cancha de 8 y una cancha de 7 iluminadas totalmente Más la cancha principal, la de 11 Que está iluminada Con respecto al house Nosotros estamos haciendo una actividad Como para que salgamos de la pandemia Volver a poder utilizarlo en forma normal Con acceso de todos los socios Particularmente en el house Nosotros lo que pudimos hacer Fue lograr un espacio fútbol El espacio fútbol no era un espacio que tuviéramos Donde concentráramos nuestras copas Nuestras copas estaban en distintos sectores En manos de los capitanes En manos de algunos Algunas de manos del club Lo que hicimos fue desarrollar un espacio Donde están absolutamente todas nuestras copas Para que las puedan ver y disfrutar nuestros socios Y para que los más chicos los pudieran ver Eso se inauguró el año pasado Con asistencia de distintas generaciones en el club Por otro lado En infraestructura tenemos para este año Que está en ejecución La ejecución de los bancos de suplentes Que no teníamos Teníamos bancos de suplentes movibles Ahora están en ejecución En las canchas 1, 2 y 3 Bancos de suplentes Como tiene el estándar del resto de los clubes Vamos a hacer alguna modificación De los vestuarios Para poder hacerlo más Este Más atractivo Y más funcional A los vestuarios Agrandándolo En un caso Este Generando más duchas Las inversiones Esto Obviamente todo lo que estoy diciendo Fue Un apoyo directo De nuestro directorio Absolutamente Y el apoyo total A la actividad Que desarrollamos Más de 350 jugadores De fútbol En el club También Obviamente Todo esto acompañado Por un control Exhaustivo De la caja Un control exhaustivo De los De los gastos Y además Nosotros Como te decía Una de las cosas Que estamos haciendo Es abrirnos a la comunidad Es la incorporación De sociodeportivos Que el año pasado Eran solamente 8 Y este año Ya son más de 40 Es un crecimiento Sostenido Estamos apuntando A los complejos Habitacionales A los barrios Que son periféricos A lagartos Para incorporar Sociodeportivos Para que hagan Entrenamientos Para que Participen De la escuela De fútbol Desde menores En adelante Incluso infantiles Estamos en un Pleno crecimiento Con respecto a eso Y bueno Y otra de las novedades Que tenemos Que no es relativamente En infraestructura Sino que Tiene que ver Con la identidad Del club Hemos desarrollado Junto con la marca Procer Un uniforme único Para todas las categorías Desde los 11 años En adelante Que estamos estableciendo Para el 2021 Ese uniforme Va a ser Unificado Para todas las categorías Va a estar disponible Para todos los socios Para su Adquisición Y nada Unifica Nuestra imagen Como club Unifica La mirada Que tenemos De lo que es El fútbol Y además Todos los chicos Quieren tener La camiseta De su equipo Y el sentido De pertenencia Es absolutamente Enorme Ya hemos lanzado Una Primera etapa Con respecto A los jugadores A los de selección Y a juveniles Que ya tienen Adquirieron Sus equipos Incluso están Las redes Y demás Pero el 2021 Realmente será Abierto al resto De las categorías Y eso nos Da una imagen Y un sentido De pertenencia Que nosotros Estamos buscando Para todos Nuestros socios Socios accionistas Socios propietarios Y los socios deportivos Que los estamos recibiendo Con los brazos abiertos Con respecto Nosotros tenemos Algo muy importante Esto de haber Participado De la comunidad Nos hizo ver Que teníamos Una necesidad De abrir Nuestro club A nuestros socios Socios temporales Para atenderles A una actividad De media semana Y durante Todo el año pasado Este año No pudimos poner Pero ya teníamos Comprometido Equipos Se desarrolló Un torneo interno Durante los miércoles Que este Tuvimos A fin de año pasado Tuvimos 12 equipos De varones Y 8 equipos De femeninos En el formato De fútbol 7 Se jugaba de noche Y una vez por mes Había Lo que se conoce Como un after Eso fue realmente Un éxito Tuvimos aproximadamente 200 jugadores Por miércoles Y Nada Este Ese era un crecimiento Que este año Íbamos a tener 18 equipos de varones Y 10 de mujeres Pero no pudimos Empezar el torneo Esto demanda Obviamente Un esfuerzo Un esfuerzo enorme En la capitanía No soy solo yo Hay un equipo También a tiempo De deportes Que es nuestro Contratista Y que nos daba Servicio Para ese Y parece Para esos eventos Y socios Muy importantes Que nos acompañan Como Jonathan Levy Que es el capitán De la selección Y que organizaba Ayudaba a organizar Los torneos internos No me quiero olvidar De él Y de los miembros De la capitanía Germán Silvero Julio Bello Y Gonzalo Escudero Que son Los subcapitanes De fútbol Y que me acompañan En todo lo que Lo que organizamos A su vez Nosotros Tenemos El fútbol recreativo De los grandes De los mayores De donde yo provengo Que se hace Los domingos A las 10 de la mañana Que es un fútbol Que es el integrador Del club Es donde uno Va Los domingos Encuentra Con un montón De amigos Que últimamente Ya es tan grande Que hacemos cuadrangulares Con otros clubes Hemos jugado con Aires Hemos jugado con El Belgrano Athletic Hemos jugado con gente De la Copa de la Nación De otros equipos La verdad que Hemos podido Crecer mucho Durante El 2019 Lo que nos tocó Y el 2020 En el verano Pero Nada Quería No quería dejar De nombrarlos Que son tan queridos Para nosotros Ya Casi cerrando La entrevista Acá me Me adelantaste A la pregunta Que venía Que no la quería De dejar de lado Con respecto A los campos Reducidos De fútbol 7 Y equipo De fútbol femenino Sabes que El año pasado Se inició El primer toneo De fútbol femenino De la asociación En la cual Participaron 7 equipos Para este año Se habían anotado 13 equipos más Lamentablemente Bueno Es reiterar Siempre lo mismo No se jugó ¿Hay algún proyecto Tienen algo previsto Con respecto Al fútbol femenino En Agartos? Qué bueno Que lo nombrás Omar Sí Es uno de nuestros Es como te diría El fin máximo Del proyecto nuestro Que va a marcar Si logramos ser exitosos Realmente El lograr Una selección femenina De fútbol femenino Fútbol 7 Para la asociación Es para nosotros Eso El éxito Estamos actualmente En búsqueda De la capitana Para ese equipo Y para la actividad Hace poco Ya empezamos Hace un tiempo A buscarlo Y es el objetivo Máximo nuestro Nosotros tenemos Las canchas Que de hecho Le hemos hecho Un ofrecimiento Formal A la IF Para que desarrolle Torneos En nuestro En nuestro predio Si En cuanto En cuanto Sea posible Y nada Nosotros estamos Tratando de acercarnos Lo más que podemos A la asociación Porque Entendemos que Cuanto más cerca De la asociación Estemos Más vamos a poder Aprender Más nos vamos a poder Integrar Y Nada Esto Lo del fútbol femenino Como dijiste Para nosotros Es un desafío Esperemos Esperemos En marzo Poder incorporarnos Tenemos Buen equipo Nosotros hace Diez años Tuvimos equipo De fútbol femenino Quizás un poco más Pero que Jugaba En otra liga Porque no había En la IF Y de hecho Jugó dos años Activamente Y después Se disolvió Porque no tenía Rivales Y nada No había No eran las épocas Que corren actualmente Que es totalmente Distinto a otro mundo Pero sí Ese es Ese es uno De nuestros máximos Anhelos Como Capitanía La anterior Capitanía En su momento Y dos Capitanías atrás Era el objetivo Máximo Lograrlo Pero bueno Ahora son Tiempos distintos Y Estamos convocando A nuestras Jugadoras Para poder hacerlo La verdad Michael Un gusto En cuanto a la información Se habla siempre Se dice siempre De la percepción Bueno Hay que tener percepción A veces Para saber Elegir Entrevistado Un acierto En cuanto a Toda la información Que nos ha dado En cuanto a lagartos También Reconocer Que para Cuando uno No es dirigente O sea Que el dirigente Se forma Por una función De vocación Y creo Que No creo Estoy convencido Que lo único Que La única Conversación Que puede llegar Tener la satisfacción De cuando Se concretan Las cosas Cuando se concretan Los hechos Deportivos De mejoramiento De infraestructura Para los deportistas Todo lo que Conlleva Todo lo que conlleva El bienestar Utilizar Todo lo que Conlleva Al jugador De fútbol En este caso Y A la comunidad Porque también Le sirve A la comunidad Así que Gracias por este Espacio Michael Y si quedó Algo por decir Que no haya preguntado Queda A tu criterio Decirlo Y Y bueno Voy a cerrar la nota Porque con este Tenemos un formato No es nuevo Es un formato Viejo Pero solo Para mí es nuevo Porque lo estoy usando En este momento A partir de esta Emergencia sanitaria Bueno Cerrar el espacio Como vos quieras Cerrarlo La nota Y Te vuelvo a reiterar Muchas gracias Michael Y seguramente Nos estaremos viendo Si Dios quiere Cuando pase Todo este Este Bicherí O digamos Toda esta peste Que nos impide Hacer de todo No solamente deporte Nos estaremos Este Viendo Y conociéndonos Personalmente En un campo de juego Y serán lagartos Gracias Michael Omar Bueno El gusto Ha sido mío Realmente Que me hayas contactado Y que pueda Hacer Conocido En el ámbito Intercountry Nuestras Nuestras Actividades Y Lo que nosotros Estamos buscando La verdad Que es un Un placer Y estar en contacto Con otros Con otros clubes Por intermedio De tu programa Y enterarnos De lo que pasa La realidad De los jugadores Eso Es muy enriquecedor Para lo que hacemos ¿Sí? Con respecto A la satisfacción La verdad La satisfacción Es hacer las cosas A ver las cosas Como dijiste bien Uno las planifica Uno las Las piensa Y verlas realizadas En nuestra comunidad ¿Sí? Siempre Nos pasamos Nos ha pasado En otras actividades Yo pertenezco A una agrupación Política Dentro del club Que también tiene Que son de tenis También Y de menores Y que en un momento Pasamos de la Crítica O de la frustración De querer hacer cosas A realmente tomarlas Y involucrarnos Dar nuestro tiempo Que es lo más valioso Que tenemos Para mejorar Nuestra comunidad El mejoramiento De la comunidad Es nuestro objetivo Uno puede En la actividad privada En lo que hace Día a día La satisfacción Es también Hacer cosas Lo estamos aplicando Para nuestra actividad Y para que Nuestros vecinos Y socios Lo sientan así ¿Sí? Con respecto Al tema De De Tener el club En las mejores condiciones Posibles De lo que podemos hacer Es también Dejar que nuestros jugadores Solo se preocupen De jugar Que puedan Olvidarse De lo que El club Necesite Y Necesite dar Sino que Solamente se concentren En jugar Y además Obviamente Como cualquier Anfitrión Queremos que nuestros rivales Lleguen a un lugar Que esté Al nivel De las expectativas Y Al nivel De las instalaciones Que tienen Nuestros rivales ¿Sí? Por lo cual Haciendo Acuse De recibo De tu De tu Mensaje Las puertas abiertas Para recibirte Con un asado Cuando podamos Este Poder volver a la actividad En el confrés Donde tenemos El espacio Nuestro Lo haremos Está totalmente Abierta Y bueno Quedamos con la puerta Abierta Para recibir a nuestros Amigos Y rivales De intercountry De quienes nosotros Aprendemos Permanentemente Aprendemos Totalmente Nuestro Nuestro aprendizaje Nunca se va a terminar Porque cada Cada country Tiene Estupendas Estupendas Instalaciones Y también Diligencia De la que Podemos aprender Muchísimo Así que Quedamos abiertos Para todos ellos Un abrazo A todos Gracias Usted está En Mundo Norte Radio Esto fue Todo por hoy Si Dios quiere Nos estaremos Escuchando La semana que viene Agradecerles De corazón A todos Y No olvidar Que tenemos Que cuidar El Estado De Derecho La Democracia Y la Libertad De Expresión Muchas gracias Chau